Titi me preguntó si tengo muchas novia, eh, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra Me los voy a llevar a todas con VIP, VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrígan las que ya les metí, ya tengo un VIP, VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrígan las que ya se pidieron de mí, me gustaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía